No sé qué decir. Bueno, no lo podías creer. No. ¿Te comunicaste con el Pela ya? Le mandé, pero no lo podía creer. No lo llamé todavía. Cuando estabas viniendo para acá, ¿tenías expectativas? ¿Abrazabas esa ilusión de la casa propia? Y siempre tenemos la expectativa. Yo creo que es el cuarto sorteo que nos anotamos y bueno, en algún momento nos iba a tocar. ¿Cómo se festeja esto? No sé. ¿Qué asadaso esta noche? ¿Tienes abrazado alguna botecita de vino? De alguna forma vamos a festejar. ¿Cuánto tiempo alquilando? O en la casa prestada de alguien o en la casa de algún familiar. Son siete años. Sí. ¿No fuiste a ver a las viviendas? ¿Pasabas por ahí cerca? No, pasamos una vez, pero no... Siempre teníamos la ilusión, pero no nos queríamos tampoco esperanzar tanto. Pero bueno, ya está. Ahora hay que pensar cuándo se hace la mudanza. Sí, sí, ahora hay que hacer todo y bueno, irnos para allá. Estoy muy emocionada. ¿Cómo es tu nombre? Martínez Camila. Bien. Martínez Martínez. Martínez Martínez, sí. ¿Qué emoción nos hicieron llorar a todos? Sí, lo deseábamos mucho. Y que seamos los primeros. Fue muy emocionante para nosotros. Hace años que venimos alquilando y lo deseábamos, sí, como todos. Y la construcción de la casa por medios propios cada vez más cuesta arriba. Sí, cada vez cuesta más y el alquiler cada vez se va más elevado. Entonces era la única manera que podíamos lograr tener nuestra casita. ¿Cuánto se paga el alquiler? ¿Cinco, siete, ocho, diez, doce? Diez. Diez. Diez y se va aumentando cada vez más. Bueno, ahora sí hay que pensar cuándo se mudan. Sí, ahora hay que pensar cuándo nos mudamos. ¿Te pudiste contactar con tu pareja? Sí, sí, me pude contactar. ¿Qué decía? Y está emocionado mucho, llora. Encima él es camionero, no está en casa, así que está muy emocionado viajando. Bien, bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, era la emoción. La emoción era ya la tercera vez que venía para las casitas. Y bueno. Esta vez dijiste la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Muchos me dijeron. La tercera es la vencida y creo que fue así. Mucha vela, mucho todo y bueno. ¿Había algún ritual que se seguía? Digo, rezar a algún santito en particular, pedir la intersección. La fe de ese día. Bueno, la primera vez en familia, la segunda también. Y bueno, ahora es como que es la emoción de uno solo. Pero bueno, está toda la familia esperando. ¿Charlaste con tu pareja? Sí, sí, feliz porque lo estaba escuchando en el trabajo también. Y así que me dijo, ya voy para allá. Allá venía para acá. Así que bueno, feliz, feliz, feliz. La verdad que tanto esfuerzo creo que... Bueno. Y como vos dijiste, la tercera es la vencida. ¿Y a lo largo de este tiempo estaban alquilando? ¿Estaban en la casa de algún familiar viviendo? Estábamos alquilando, hacía ya nueve años. Nueve años. Y notan que es plata del alquiler que se va y digamos, es como tirada. Es como tirada, sí, sí, sí. Pero bueno, uno siempre hacía el esfuerzo para poder estar alquilando y bueno, ahora que se nos dio esto es felicidad total. ¿Cuánto se paga el alquiler hoy? 10.000 pesos, más o menos. Sí. Súper emocionada. No lo puedo creer, es algo que no se puede creer. Todo el mundo está con las lágrimas allí, latentes, porque la felicidad que nos transmiten ustedes. Y también uno mira las otras familias que lamentablemente se quedan allí con el deseo. ¿Qué situaciones? Sí, la verdad que si uno se siente, obviamente, súper emocionado y contento de tener su techo propio. Pero siempre digo, todas aquellas familias que quedaron fuera del sorteo, que tengan fe que, como dijo Juanjo, va a volver a haber sorteos y bueno, van a tener la posibilidad. Así que bueno, pero bueno, de mi parte yo feliz. ¿Conocés las casas? ¿Pasaste por allí? He pasado enfrente, pero no, no, digamos, las conozco de por fuera, obviamente. Bueno, ahora ya tenés que mirar cuál es la que me corresponde. ¿Cuándo hacemos la mudanza? Cuando todo, no, ni bien digan, se pueden mudar, ya estamos todos instalados en la casa. ¿Y en este tiempo estabas alquilando, estabas en la casa de algún familiar? No, no, estaba alquilando, ya hace ocho años que estoy alquilando. Y la verdad que sí, cuesta muchísimo. Ahora por lo menos la cuota que se tiene que pagar es como un alquiler, pero es tu casa. Totalmente. Es algo, pero no, súper emocionada, la verdad que feliz. ¿Pudiste charlar con alguien por teléfono en este ratito? Sí, me están mandando mensajes, el celular se siente que suena, suena, suena. El único que le mandé fue a mi pareja diciéndole que ahí me llamó, no lo puede creer tampoco, así que bueno, pero también todos emocionados. Muchos festejos esta noche. Muchos festejos, sí, sí. ¿Una botellita de vinito, una comida rica? Muchísimo, muchísimos festejos. Súper emocionada. ¿Cómo es tu nombre para la gente que no te conoce? Es mi nombre. Priscila. Me tiemblan las piernas de Julio Liga Juanjo, de la emoción que tengo. Muy bien. Muy contenta. ¿Esperabas esto, digamos, viniste con fe o viniste como diciendo, y son tantos? No, ya participamos con mi pareja en varios sorteos anteriores también y esta vez fue como dije, bueno, voy. Y bueno, con esta sorpresa de último momento, pero bien. O sea, ¿te pudiste contactar con tus afectos? Sí, lo llamé, lo llamé y lo estaba escuchando por la radio. ¿Lo estabas escuchando? Y bueno, nada, contento también. Ahora me dice que estaba viniendo para acá, así que bien. Bueno, ¿y en este tiempo estabas alquilando o estabas en la casa de una familia amiga? No, estábamos alquilando. Hace ya más de seis años casi que alquilamos y tenemos un bebito, así que re bien. La angustia de todas las familias, ¿no? Seis años alquilando siete, ocho, nueve, doce, y es como un dinero, son siete mil pesos, ocho mil, diez mil o más, que se van todos los meses y además construir con fondos propios es cada vez más difícil. Sí, es súper difícil porque también, digamos, estuvimos averiguando y demás y es como que siempre inaccesible, digamos, a lo que es propio. Pero bueno, esto es una felicidad enorme. Seguro, bueno, a disfrutar entonces. Exactamente. Muchas gracias.